Hola, nos hemos venido este fin de semana a visitar a nuestros amigos de Zurich, Elena Martino y con su hijo Leo. Y nos han traído hoy domingo a una de las dos montañas que rodea el valle donde está Zurich, que son Hönk en la otra parte y Utliber, que es la más alta. Estamos ahora mismo a casi mil metros de altura. Un deporte muy conocido por todos los sitios es hacer el Schlitten, que llaman el trineo. Se pone con estos trineos, no sé si lo veis ahí, de madera, que son muy duros. Y con eso puedes bajar hasta casi la ciudad. 20 kilómetros cuesta y la gente se pasa todo el día cogiendo el tren, porque eso ya está aquí bajando con el tren de baño, 3-4 veces al día. Es muy divertido y bueno, vamos a pasar un día genial aquí en Fabrizio. Arriba de la montaña de Utliberg, tenéis todo Zurich ahí abajo. Tenemos Bellevue, la parte más rica, toda la Golden Coast de Zurich y donde vivían también nuestros amigos Martina y Elena. Justo Martino y Elena, perdón. Justo ahí al final vemos a los argentinos ahí viviendo. Vamos a aprovechar que hemos hecho esta pequeña excursión de fin de semana a Zurich para presentaros a parte de nuestra familia aquí en Suiza. Elena, amiga nuestra de hace mucho tiempo de Letonia, pero con sangre latina y Martino, suizo italiano. Y bueno, pues eso para que conozcáis un poquito más de la gente a la que tanto queremos y que nos hace que nos quedemos aquí con tanto cariño. Estamos encantados de cómo nos cuidan y cada vez que venimos aquí es una maravilla. Y el pequeño Leo que está por ahí corriendo como una silvina. ¡Leo, míralo! Lo tenemos ahí. ¡Leo! Pues después de pasar un poquito de fría ahí fuera, yo creo que nos hemos ganado un buen chocolate caliente. Y una de las cosas que me llama la atención de aquí de Suiza es que a mí me encanta el chocolate a la taza. Y aquí pides un chocolate y te sacan esto, que es el chocolate en polvo de su chal, que está muy bueno, pero no es como nuestro chocolate a valor. ¡Suscríbete al canal!